Hola qué tal, bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Este viernes, los familiares de María Angélica Peralta Flores, una joven de 26 años de edad, han reportado con gran angustia su desaparición en Santiago. La joven lleva casi dos meses desaparecida desde que salió del sector Ato Mayor de Santiago, y hasta la fecha, no se tiene información sobre su paradero. Según los informes, Peralta Flores salió de su hogar el 15 de julio pasado para cenar con su novio y nunca regresó. La única comunicación posterior que se ha tenido con ella fue a través de una llamada de WhatsApp en la que informó sobre un trabajo que había conseguido en Santo Domingo. Antonia Peralta, hermana de la joven desaparecida, compartió que la última vez que vio a María Angélica, ésta la dejó a cargo de sus dos hijos. Hasta ahora, los niños no han tenido contacto con su madre, lo que ha aumentado la preocupación de la familia. El caso de la desaparición de María Angélica ha desencadenado una intensa búsqueda por parte de sus seres queridos, quienes hacen un llamado a la comunidad para proporcionar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer su paradero. Además, han optado por utilizar los medios de comunicación para ampliar la búsqueda. Mientras que por otro lado, ayer jueves, en un operativo de allanamiento llevado a cabo por las autoridades en una vivienda ubicada en el sector El Bolsillo, se efectuó la detención de dos mujeres identificadas como Ibelis Peralta y Perla López Toribio. Se les acusa de brindar refugio a Juan Carlos Castillo Peralta, alias, TIN, un delincuente que ya cuenta con múltiples órdenes de arresto y está en la lista de prioridades de la Policía Nacional. Durante el allanamiento, los agentes incautaron una serie de objetos, incluyendo una tablet, relojes, audífonos y perfumes, que se presume son robados. Además, se recuperaron dos televisores plasma de 32 y 42 pulgadas que habían sido sustraídos de la residencia de Ramón Emilio Rodríguez Esteves, ubicada en el sector Las Espinas, Los Troncos, de Santiago Rodríguez. Según el informe, la entrada a esta residencia fue forzada al romper una persiana. Los televisores habían sido vendidos por Perla López Toribio, quien es la pareja sentimental de Castillo Peralta, a dos individuos en el sector Los Tomines. Gracias a trabajos de inteligencia, los compradores fueron localizados y accedieron a entregar los aparatos electrónicos de forma voluntaria. Los televisores fueron adquiridos por sumas de 4 mil y 12 mil pesos, respectivamente. La Policía Nacional hace un llamado público a Juan Carlos Castillo Peralta para que se entregue voluntariamente y responda ante la justicia por los delitos que se le imputan. Por su parte, las dos mujeres detenidas están a la espera de ser puestas a disposición del Ministerio Público para iniciar los procedimientos legales correspondientes. Este caso pone de manifiesto la importancia de la cooperación ciudadana y de las labores de inteligencia para el esclarecimiento de actividades delictivas. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.